En Nicaragua nada está normal y continúan la violación a los derechos humanos, asegura la directora del CENIT, Marlin Sierra Palma. Excarcelados, muchos de ellos han vuelto a ser detenidos de manera ilegal. Lo hemos visto en la persecución y la amenaza directa a las Madres de Abril, posteriormente a lo del museo, y lo vemos también en cuanto a la persecución, agresiones directas hacia periodistas. O sea, no podemos decir que en Nicaragua en 2019 se respetaron los derechos humanos, todo lo contrario, ha habido una violación sistemática y continua de estos derechos. El CENIT continuará denunciando a nivel nacional e internacional, a pesar de carecer de personalidad jurídica, dijo la doctora Marlin Sierra. Nosotros hemos mantenido, digamos, nuestro proceso de la denuncia pública, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a través de los informes que hemos presentado al público, donde se recogen las denuncias de las violaciones de los derechos humanos a las víctimas. O sea, en este caso, nosotros como CENIT hemos sido muy responsables de que las violaciones que denunciamos van debidamente sustentadas. E inclusive continuamos, a pesar de que hasta el día de hoy, ya hace un año, de que nos quitaron, nos cancelaron la personería jurídica, nos allanaron nuestras oficinas, se mantienen todavía dentro de las oficinas la policía. Sin embargo, pues, hemos continuado en la lucha de ese acompañamiento directo como defensoras y defesores de derechos humanos, asumiendo el riesgo de lo que implica enfrentarse al poder. Para Noticias 12, Castalia Zapata.